Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos compuestos completando un cubo o un prisma rectangular y como pueden ver pues se trata de un prisma rectangular Bueno, ahora, para poder desarrollar literalmente lo primero que vamos a hacer es encontrar el volumen del prisma completo que se refiere a todo ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera Yo le voy a llamar que el volumen del prisma completo va a ser igual Bueno, ya ustedes ya saben chicos que su fórmula es largo por ancho y por la altura Largo, ancho y altura Bueno, entonces ¿y esto a qué va a ser igual? Dice este chico que tengo aquí a la parte ¿Quién es el largo chico? El largo sería en este caso, veamos Es este, ¿verdad? Este es el largo Ahí lo tenemos Largo que sería 10, ¿verdad? ¿10 qué? Centímetros Por el ancho, ¿quién es el ancho? Que sería este, sería 10 centímetros Y por la altura, que aquí lo tenemos, la altura que es de 3 centímetros ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, decimos 10 por 10, eso les va a dar cuánto chicos? 10 por 10, les va a dar 100, ¿verdad? Y 100 por 3, eso les va a dar 300 ¿Qué? Centímetro por centímetro por centímetro, centímetro al cubo ¿Qué significa eso? Eso significa que el volumen del prisma completo es, pongámoslo por aquí pues chicos, ¿qué les parece? 300 centímetros al cubo Si gusta, vamos a borrar para continuar chicos Continuando con el desarrollo, hoy vamos a encontrar lo que es el volumen del prisma agregado Bueno, pues el volumen del prisma agregado Va a ser igual Siempre tomando lo que es largo, ancho y alto Ahora, si nosotros nos fijamos en el volumen del prisma agregado, que sería este ¿Verdad? Tenemos que es 2 centímetros de largo, aquí lo tenemos 2 centímetros de ancho, aquí lo tenemos Y de altura, ¿cuánto sería? Sería esto, que es lo mismo que este ¿Cuánto? 3 centímetros, ¿verdad? Entonces decimos nosotros El largo, ¿quién es? Los 2 centímetros Por el ancho, ¿quién es? 2 centímetros, ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Largo y ancho ¿Estamos claros chicos? Y por alto, ¿qué sería este? ¿Cuánto es? 3 centímetros por 3 centímetros ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, hagámoslo por aquí, eso va a ser igual a 2 por 2, 4 4 por 3, 12 Centímetro por centímetro por centímetro son centímetro al cubo ¿Qué significa eso? Eso significa de que el volumen del prisma agregado es de Pongámoslo por aquí, 12 centímetro al cubo Ahora, si gusta, vamos a borrar para continuar chicos Y para terminar de calcular lo que es el volumen Lo vamos a poner por aquí El volumen ¿Del quién? Del prisma Original Ya me mole así chicos Eso va a ser igual Le vamos a restar A lo que es El volumen del prisma completo ¿Quién fue? Aquí lo tenemos A los 300 Centímetros al cubo Le vamos a restar El volumen del prisma agregado ¿Quién fue? Aquí lo tenemos Que es 12 centímetros al cubo ¿Y eso a qué va a ser igual? Hagámoslo por aquí pues Si nosotros restamos 300 Le restamos 12 Eso va a ser igual a 288 ¿Qué? Son centímetro al cubo Y este sería El volumen del prisma original Que tenemos ahí En el literal B Bueno, si te gustó el video Dalele a like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao